Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un vulgariego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la farra y las mujeres buenas, vivir con amigos vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las barrandas, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la farra y las mujeres buenas, vivir con amigos vaciando botellas Me gusta la vida, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la barranda, y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las barrandas, y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las barrandas, y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Soy aventurero Me gusta la vida, me encanta el amor, 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 amor Y a mí me gustan las mujeres 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 Gracias.